De la mano con Fundación Azteca México y organismos gubernamentales que creen en cada proyecto que realizamos desde el 2009 y con el fin de fomentar los valores que son parte de nuestra integridad, hemos implementado proyectos que brindan esperanza a las áreas afectadas por las distintas catástrofes en el país y dándole también la importancia que se merece a la juventud, dándole a la sociedad guatemalteca el apoyo que necesita. Fundación Azteca Guatemala En el 2011 se cumplió con los objetivos ofrecidos y sobrepasamos nuestras propias expectativas, todo gracias a la gente involucrada, empresas del grupo, proveedores y entidades gubernamentales que se sumaron a este esfuerzo. Vive sin drogas Más de 6.300 jóvenes de 81 escuelas de distintas regiones vivieron este gran evento realizado el 26 de septiembre, actividad donde se logró recopilar estadísticas que aún no se tenían, las cuales fueron entregadas a la CECATID, entidad que vela por el bienestar de la juventud. Vive sin drogas y corta por lo sano, es lo que tienen que hacer todos. Movimiento Azteca, campaña que se realizó dos veces este año debido a las emergencias naturales vividas en el país, permitiéndonos crear centros de acopio en las distintas tiendas y bancos de grupos salinas. Debido a los temblores en Santa Rosa, ayudamos a 1.100 familias de la región y nos dimos a la tarea de llevar directamente ayuda a los damnificados de aquella población. Luego del paso de la depresión tropical 12E, alrededor de 2.400 familias en el Petén fueron afectadas debido a las inundaciones ocasionadas por esta depresión, quedando sin vivienda y sin enseres, con la ayuda recolectada cuyo monto total fue de 100.000 quetzales en víveres, 350 camas, 32 microondas y 50 estufas de mesa de 4 hornillas que fueron entregadas a los más afectados de esta región. Plantel Azteca, apoyamos escuelas que tienen como objetivo el desarrollo de jóvenes de escasos recursos donando dos centros de cómputo para poder ser distribuidos por Funcepa y Children International con un total de 60 computadoras y 3 servidores, ascendiendo a un monto de 228.250 quetzales. Parque Electra, iniciativa de Grupo Salinas, Grupo Electra y Fundación Azteca Guatemala de alejar a los niños del peligro y las drogas, construyendo áreas limpias y seguras para hacer deporte. Desayuno navideño para los niños y jóvenes de Animi, contando con talento nacional y con la ayuda de muchos de los empleados y de empresas que creen en nuestros proyectos. Durante el 2011 logramos sobrepasar nuestras propias expectativas y ahora estamos dispuestos a seguir contribuyendo. Somos Fundación Azteca Guatemala.